El gobierno de Estados Unidos alertó sobre una nueva forma en la que los carteles mexicanos están realizando la venta ilegal de medicamentos en territorio del país, el cual origina actualmente para este grupo delictivo unos 25 millones de dólares, del cual, por cierto, altos ingresos son para este grupo que obtiene, por supuesto, también magníficas ganancias.